Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi, ando con... Eleni Baby Vamos a reaccionar a Blind SZA Español Lyrics ¡Suscríbete al canal! Hola Yo siento que la he escuchado Su voz me suena demasiado conocida Estoy seguro que la hemos escuchado por el nombre Sí, alguna vez Sí Qué falsita Yo he escuchado esta canción También Claro, ahora Aquí acabo de caer ¡Suscríbete al canal! 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 I can't see, I'm blind Me gusta su música ¿Te das cuenta de lo diferente que es? Tanto en letra como en melodía Y su voz Creo que te he enamorado de su voz Qué bonito canta Sí, 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 es totalmente diferente Totalmente diferente Me gustó también Tiene una canción con Doha Cat Ay, me encanta Doha Cat también